Música Hoy 6 de septiembre la iglesia recuerda a los santos mártires Donaciano y Leto. En el año 484, Umérico Rey Arriano de los Vándalos ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y confiscados los bienes del clero para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real, los obispos fueron desterrados y ante tal injusticia, Donaciano y otros cuatro obispos de la provincia de Bizanceno reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. El Rey Umérico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados matarlos. Donaciano y los cuatro obispos fueron brutalmente golpeados y abandonados en el desierto para que murieran de hambre y sed. San Leto, obispo de la Léptis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio y que se había ganado la enemistad de Umérico por su enérgica oposición al arrianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho y oscuro, del cual lo sacaron al cabo de dos meses para quemarlo vivo. Santos Donaciano y Leto intercedan por nosotros para que seamos fieles defensores del Evangelio y esforzados colaboradores para contribuir, construir la ansiada civilización del amor.